En serio, muchas gracias que me des la oportunidad de volver a confiar en mí, porque todo lo que pasó, espero que algún día me disculpé. Pues sí, hermanito, uno de los encuentros más esperados de Latinoamérica. ¿Qué digo en Latinoamérica? De Europa, papá. El JTR se acaba de reconciliar con su amiga Marisela, la chaparrita que es viral en las redes sociales, perlito. Ya son amigos y lo está confirmando ayer, brother, porque él mismo se autoinvitó a lo que va a ser el cumpleaños, el evento del año. Hola, gente, espero que se encuentren súper bien. Les quiero contar de que el evento sobre el cumpleaños de Johan Ezequiel se llevará a tan solo en Winamba Nice, kilómetro 12.4, carretera a Masaya, bajo todo soporte de Birdman Eventos, que se está encargando de sonido, música, show, dinámica, de todo. Así que ya saben, eso va a estar súper bacano. Usted no se la puede perder. Eso va a estar... ¿Para qué le digo? Que no se quede en la casa si eso va a estar de lo mejor. ¿Se acuerdan ustedes que los brothers andaban peleados ahí porque decía Botajere que ella no era su amiga, que no sé qué, que no sé cuánto? Pero hermanos, ya se reconciliaron. Qué bueno estar en paz, ese tranquilito, porque él en su momento dijo sus cositas ahí, ¿verdad? Diciendo de que la brother, pues, era una conocida, una colega que trabajaron, pero no era que tenían una amistad y eso se le respeta, perro. Hola, mis chiquillos periquillos. El día de hoy voy a aclarar la situación acerca de la boda de Marisela. Primero que nada, quiero que sepan que Marisela y yo no somos amigos. Marisela y yo hemos hecho algunas colaboraciones, las cuales han sido pagadas, han sido remuneradas, como todos los videos que yo hago. Cuando yo grabo un video con alguien, yo le pago con mi productora de JR Films. Marisela no es mi amiga cercana, como lo es el Mecha, como lo es Carly Forno, como lo es Estebanita, como lo es Chauri, como lo es Gladys, como es todo el Mi Combo Pollo Creepy, que duerme en mi casa, comen en mi casa, celebramos nuestro cumpleaños, celebramos muchas actividades. Y ella no sé qué va atrás, ¿verdad? Porque también hizo esos comentarios y estaba molesta, también dijo sus cosas a algunos medios y estuvo en alguna radio. Dijo sus cositas y ella en su momento también molesta porque también ella pensaba que sí tenían una amistad, pero no era así. Ahora parece que sí va todo esto y JR confirma, confirma, perrito, que va a estar en ese super evento que está organizando Marisela. Yo hice una colaboración con JR y a mí nunca me pagó porque en ese tiempo pues no era ni famoso. Ahora es que se cree más famoso que los famosos. Entonces ahora dio esta respuesta que la verdad a mí me sorprendió muchísimo hoy que lo pusimos en el enlace que dijo que no, nosotros yo nunca soy su amigo. Hemos tenido solo, solo le he contratado. Así lo dijo y eso me molestó muchísimo porque JR pues a todos nos ha costado la carrera, a todos nos cuesta. Y entonces JR contestó y me dijo, no, lo que pasa es que hemos tenido solo una situación comercial. Tenemos un oyente, buenas tardes, hola. Pues de que, ¿cómo va a decir eso él? Si ha servido del talento de ella, es cierto que él le ha pagado y todo, pero como le digo yo a ella, el pago que te dan no es lo que vale, sinceramente. Así es. Sí, ¿cómo va a decir eso? Porque se supone que si ustedes son un grupo y graban juntos, son amigos, ¿no? Somos así, ¿eh? Es correcto y no tuvo, no tuvo por qué decir eso, sinceramente. A veces los míos son hablados. No, simplemente no le interesó, simplemente no le interesó, nunca la miro como nada. Así de sencillo. Como dijo un muchacho, de que como no fue un hotel élite. Es correcto, eso te iba a decir. Como no había un banquete, tal vez probablemente porque es JR, es JR y ahora él ya no puede estar en cualquier lugar. JR, te conocemos muy bien aquí en Dona Barro de Vida, yo de manera personal también. ¡Saludos, hombre! Entonces, hay que bajarle unos decibeles a la arrogancia y a lo creído, porque a los pachentos no dejan nada. Así es. ¿De dónde fue que celebraste tu boda, Maricela? En mi casa. Ahí en Granada, ¿estás viviendo actualmente con tu esposa? Sí. Ahí en Granada. No, no, la boda fue aquí. La boda fue aquí. Pues así están, perrito, así estamos. Vamos a despedirnos con las imágenes de ahí porque ella se emocionó tanto, se emocionó tanto y reconoció el corazón bello que tiene el JR. Cuando te nos despedimos, perrito, pórtense bien que de nada sirve, perro. Gracias, Luquín. En serio. Muchas gracias, JR. Oh, Dios, muchas gracias. En serio, muchas gracias que me des la oportunidad de volver a, de que volvás a confiar en mí, porque todo lo que pasó, espero que algún día me disculpé. Y, no sé, fíjate que no, no, no tiene sentido todo esto, la verdad. Él tiene un buen corazón, sí, gente. Y eso es lo que más me, es lo que más me agrada de él porque él es muy humilde. Él apoya y es lo, es lo bueno. Y, pues, este invitado al cumpleaños de Joan, yo iba a chatearle a él en Instagram, pero él no lo dice porque yo tenía miedo que me subiera, que me dijera eso, que me diera lo otro. Y fue.